Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. La paz y armonía que reinaba dentro de Mercedes entre sus dos pilotos, entre Hamilton y Bottas, parece haber tocado su fin después del incidente que ocurrió en las primeras curvas del Gran Premio de Hungría. Y puede ir además a peor si es que Bottas no es el elegido para ocupar el asiento de Mercedes a partir del año que viene. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo porque el detonante ha sido el Gran Premio de Hungría. La salida en la que Hamilton y Bottas se llegaron a tocar levemente, muy poquito, pero se salió fuera de pista y posteriormente ya el toque con Charles Leclerc fue el definitivo para que se rompiera parte de Solerón delantero y que perdiera automáticamente toda opción de conseguir un buen resultado en aquella carrera. Siempre, hasta el momento, hemos visto que en Mercedes había tranquilidad en este aspecto. Siempre se acataban órdenes de equipo sin ningún problema, si había lucha entre ambos, como vimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, había mucha limpieza, pero eso cambió en ese Gran Premio de Hungría. Se tocaron levemente, Bottas salió perjudicado, perdió la posición porque es que la diferencia entre Hamilton y Bottas es que Hamilton es un killer. Hamilton si ve un hueco se tira sin dudarlo y es lo que le hace también en cierto modo especial en ese tipo de luchas. Es muy bueno en el cuerpo a cuerpo Lewis Hamilton y eso es lo que le falta a Bottas, que duda que siendo su compañero de equipo le deja mucho espacio. Si fuera al revés, yo dudo mucho, siempre con tu compañero de equipo tienes un cierto más de margen, de espacio, pero dudo muchísimo que le dejara la puerta tan abierta como hace Valtteri Bottas. Yo creo que no lo haría ni de broma. Y por ello, Valtteri Bottas tiene claro que a partir de la vuelta de vacaciones de verano va a cambiar el chip y esto no va a volver a suceder. Quiere actuar de otra manera porque si no sale perjudicado siempre. Obviamente, la curva número 3 estaba todo un poco al límite, no dejó mucho espacio. Y la próxima vez que me encuentre en una situación como la de la curva 2, donde perdí, pensaré de manera diferente. Pero los dos todavía nos tenemos un respeto y conocemos los límites. Se ve como que Bottas está un poquito arrepentido de en la curva número 2, justo antes de que se tocaran, que fue en la 3. Le dejó demasiado espacio, no lo arrinconó lo suficiente como para que Hamilton tuviera que bajar la velocidad. Se quedara detrás de él y esto finalmente hizo que le cogiera la posición por dentro. Y en esa curva 3 no hay espacio para muchos coches precisamente, y más con estos coches que son tan anchos y se tocaran levemente. Al final, pues Bottas es lo que le sucede en muchas ocasiones y lo que se le achaca también en varias de ellas. Es un piloto que es rápido, un piloto que no es lento, ni mucho menos un piloto muy válido para la Fórmula 1. Para un equipo, yo creo, de media alta parrilla. Media alta parrilla yo creo que estaría muy bien para ese tipo de equipo. Pero que le falta la garra, le falta la determinación suficiente y tal vez un poquito también de velocidad para estar en un equipo top, en un equipo como Mercedes. Esta temporada lo estamos viendo en su mejor año. Es su mejor año desde que está en la Fórmula 1 y es su mejor año desde que está, sobre todo también, en Mercedes. Poniéndole las cosas entre comillas complicadas a Hamilton y estando en su mejor año, ahora mismo en el Mundial de Pilotos, 250 puntos para el Lewis Hamilton y para Bottas, 188. 62 puntos de diferencia, más de dos carreras de diferencia entre ambos. Y Verstappen está oliéndole el trasero, aunque sea un poco extraño, a Valtteri Bottas. Está al acecho, está a la zaga, siendo el mejor año de Bottas con Mercedes. O sea, es que es eso. O sea, en el mejor año de Bottas con Mercedes no es capaz de darle batalla a Hamilton Real en el Mundial de Pilotos. Ni tampoco mantener a raya los que tiene por detrás. Porque como digo, es que Verstappen está muy poquitos puntos. Como siga así la tendencia, en el final de año lo va a pasar. O sea, las va a pasar canutas Bottas para mantener a Verstappen detrás. Yo si tuviera que apostar mi dinero, diría que Verstappen va a ser segundo. O es muy probable porque en esta primera mitad, con el coche tan dominante, está a tan poquitos puntos, pues en la segunda mitad. Ya veremos cómo es. Entonces, este es el problema con Bottas. Sí, mucha gente dice que Bottas es un grandísimo piloto para Mercedes. Para la situación en la que está ahora mismo Mercedes, es el mejor piloto. La lógica, lo normal, si el año pasado lo renovaron, que fue una temporada mucho peor, es que esta temporada lo renovaran. Pero Mercedes seguramente ya pueda pensar, incluso pensar en el futuro. En un piloto que sea más joven, que pueda suplir a Lewis Hamilton si es que este se va. Tienen que ir empezando a rotar pilotos ahí. Y puede ser que elija no con por este motivo. Pero si el Mercedes es dominante, Bottas es el mejor piloto que pueden tener. No se queja nunca, a pesar de esto, es un hombre muy tranquilo, muy apacible, no se mete en líos. No sé, es un buen piloto para ese momento en concreto, esa dominación. Ahora, cuando el coche no es dominante, es un hombre que tiene muchos, muchos problemas. En carrera suele bajar un poquito también el pistón. Y eso, en un mundial, que las cosas estén muy igualadas, te puede perjudicar, te puede perjudicar mucho. Y estamos hablando de que la Fórmula 1, porque nosotros siempre nos fijamos muchísimo en el Mundial de Pilotos. Siempre es como el predominante, el que siempre suele acaparar todos los titulares. Pero para las escuderías, me atrevería casi a decir que el más importante es el de constructores. El de constructores es sumamente importante, no sé si más que el de pilotos, pero muy, muy importante para la marca. Entonces, lo que ellos quieren es ganar ese Mundial de Constructores. Y en un Mundial que esté muy igualado, imaginaos, si, venga, vamos a poner la pareja de Ferrari con la de Mercedes. La de Ferrari es mucho más equilibrada, es una pareja mucho más equilibrada la de los dos pilotos que la que tiene Mercedes. Son dos pilotos que te pueden hacer un papel parecido, que pueden estar en situaciones parecidas, que tienen una velocidad parecida. Están demostrando al menos hasta el momento. Unos ganan el premio más, otros ganan el premio menos, pero lo están demostrando hasta el momento. Es una pareja de pilotos muy bien compenetrada y muy igualada, que esto es muy importante. Como en el caso también, por ejemplo, de Verstappen y Ricciardo. El año pasado que me encantaba esa pareja de pilotos, era la mejor, sin duda. Porque era una pareja de pilotos que tal vez en un gran premio te iba mejor uno, en otro gran premio te iba mejor otro. Pero siempre daban lo máximo y daban lo máximo del coche. No como en el caso de Mercedes, que en muchas ocasiones vemos que Hamilton saca lo máximo. Y en el Bottas, conforme va llegando el final de temporada, se va perdiendo, se va diluyendo como un azucarillo. Y eso, como digo, si está dominando Mercedes, perfecto. O sea, van a ganar este año el Mundial de Constructores con la gorra. Ahora, si son dos coches igualados, si tenemos a Red Bull con Verstappen y Ricciardo. Y tenemos a Mercedes con Bottas y Hamilton, con dos coches que son exactamente iguales. No hay duda de que el Mundial de Pilotos, ya veremos quién se lo lleva si Hamilton, o Verstappen, o Ricciardo, o quien sea. Pero el Mundial de Constructores, en ese caso, lo ganaría Red Bull de calle. Teniendo dos coches exactamente iguales, estamos hablando. Entonces, ese es mi pensamiento en torno a esto. Y creo que Mercedes ya está con eso en la cabeza. De decir, ostras, como hay una temporada de igualdad, tal vez esto no sea suficiente. Y si en un futuro de Lewis Hamilton se me va, ¿qué hago? ¿Con quién me quedo? ¿Me quedo con Bottas nada más? Hay que rotar. Hay que ir metiendo a esos jóvenes pilotos que tienen un gran talento. Al menos lo han demostrado en varias ocasiones. Tienen que ir metiendo a Ocon para ver si funciona o no. No, como test. Tienen que rotar también a Russell, que si fuera por mí yo pondría directamente a George Russell. Me arriesgaría a ello. Pero bueno, Mercedes tiene que decidir. Tiene que decidir este mes. Bottas está haciendo una grandísima temporada. La mejor desde que está en Mercedes. Pero todavía no es suficiente para abatir a Lewis Hamilton. No es suficiente para estar cerca del Lewis Hamilton. Y no es suficiente si está igualado para luchar por el Mundial de Constructores. Si tienen un coche dominador lo tienen de sobra. O sea, con Hamilton con Bottas y con Hamilton y Ocon y con Hamilton y Russell y con Hamilton y quien sea prácticamente. Así que eso es lo que está marcando la diferencia en ese Mundial de Constructores que lo tienen ya prácticamente atado. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esto, de este cambio de actitud que esperemos ver también en Valtteri Bottas. Quiero ver, me falta de Bottas un poquito de garra. Si tuviera un poquito más de garra yo creo que sumaría muchísimos puntos y lo haría incluso mejor piloto que ya es muy bueno. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejadme puesto el like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.